¡Ey! ¿Qué onda chicos? Bienvenidos, chicos y chicas. Bienvenidos a un nuevo video. Ya sé que me están viendo con la misma ropa que finalicé en mi video anterior. Soy un asco de ser humano, pero es que lo estoy grabando el mismo día. El outfit cuando yo les terminé el otro video fue en la mañana, ahorita ya es de noche. He estado ocupada, anduve grabando un video con mi amigo El Solitario. Y la neta, no he tenido tiempo de bañarme, pero no importa. Güelo, ¿recuerda? Güelo, hacía bebé y recién nací. Creerán, plebes, que este regalo nos lo dio la Londra en febrero. ¿Qué le va a pasar? Estamos en julio. No le pasa nada, güey, pero no le pasa nada. Lo que lo quiere bonito, güey, está desde febrero esta mamá. ¿Qué diferencia le hay que le quitar a estos dos? Lo que es un regalo. Ay, yo voy empezando el video y estos ya empezaron mal. Se supone que... ¡Hola! Saludan a mi gente. Hola. Hola. Ya voy a guardarlos. Bueno, ahorita vamos a hacer un jueguito. ¡Oh! La otra criatura, no me dejan, no me dejan ser youtuber. Ahorita, primero que nada, les voy a hacer cena a estos dos hermosos seres de luz, a los que le agradezco tanto a Dios que estén aquí. Hola, amiga. Está bien bueno, la neta. Probable. Ay, dejadito durito, pero está bueno. Está bueno. Gracias, Alondra. Por el regalo que le diste el 14 de febrero y apenas se lo va a llevar a Larry, ¿no? Chicos. Chicos. Y es que están enojados. Preciosos, sí, están enojados. Estamos aquí en mi casa. Fuimos a grabar un video para el canal del solitario al rancho Santa Julia. Ay, la Carly, este pendeje, y yo. Y tú, tipo. ¡No! Eso se hubiera visto. Se hubiera visto súper sexy. No, de la perrer que doblé. Me robaste un trago regreso. Ya, ya. Güey, ¿por qué es así? Ay. A ver, adelante. No, no. No le estés tirando. Mira, le quiere tirar la perrer por las chichis a la otra loca. En el día de hoy vamos a hacer sandwichón, suflé, niño envuelto. No sé cómo lo llamen en su país o región. Vamos a hacer una... Cómo no podemos hacer un video sin hacer una receta aquí las... Ajá. Las chef siñas chichis locas. Y todo. Voy a hacer... Aquí nosotros lo conocemos como suflé de atún. En donde ustedes viven, ya mire qué... Gracias. ¿Qué es? Sandwichón o pastel de atún. Sandwichón, pastel de atún, suflé de atún o niño envuelto. Nosotros aquí lo conocemos como suflé de atún. El ingrediente principal, que a lo mejor ahí no se nota en una foto que ya les había subido, es pan blanco. Pero es sin las orillas. O sea, es sin las orillas. Y para el menjurgue, acércate para acá, por favor, compañero. Dame chancita, amigo. Ya. No, es que tus chichis me desconcentran. Están tan lindas. Ya, Carla, ¿por qué? Vamos a brindar por los presentes. Y también por los que están ausentes. No, es que me da miedo que tanto vas. Ah, como la mentira la vida. ¿Qué tanto vas? Hoy soy el pilar de mi familia. Me da miedo que vaya a explotar la pinche jaja que traes abajo, eh. Esta te la dan en la dieta, ¿verdad? La dan en la dieta. Ay, no. Todas se prenden de las mismas babas. Uy, qué criatura. Bueno, por acá, por el menjurgue, en la licuadora, vamos a licuar lo que es. Gracias. Dos latas de más atún, atún en hojuelas en agua, mayonesa, media crema, este le pueden poner un poco, acá lo tengo miedo. ¿Cápsula sacaste? Pimiento, no, yo no le he hecho catsup. Pimiento morrón entero y también le he hecho poquito chipotle dobado. Ustedes vayanle contando el sabor. La neta, con estos ingredientes, dice la cara que ya le eché catsup, yo nunca le he echado catsup. La neta, así me sale bien bueno. Ahorita vas a ver. Ya, wey, es contenido inapropiado eso. Les vamos a enseñar el menjurgue y eso. Pues adivina qué, los melones. Vamos a comenzar. Vamos a agregar los ingredientes. Están turbiecitos estos ingredientes, ¿verdad? O sea, está como que raro. Grave chile chipotle. Grave chile chipotle. Ya se tiene el mes pasado. Bueno, vinieron a mi casa a convivir o a estarme acabando. No, es que te estás pasando. Te estás pasando. Ah, mira, tiene yogur griego. En igual que le puedes poner también yogur griego. Dios, no, no, no estamos ahí. Fíjate de cosa. Ay, le está echando más queso chihuahua al chile. No, no le eche queso chihuahua al frijol. Puro carne de chile le eche para que esté más sagrito. Porque está, está desagrido. No, ese frijol está bueno. Échale más satura, a mí me gusta con mucho atún. Con mucho atún. Carla, fíjate si hay en el cajón ese. ¿Aquí o en el cajón? No, amiga, ya, en la puerta. En la puertita, fíjate si hay otra. El melocotón, ton, ton. El melocotón, ton, 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 ton. En la puertita. La puertita que jalas hasta abajo. Hay dos. ¿Sacan manos? Te voy a pasar el maldito. Y sí, son como el de 2018. Güey, ya están caducados. Son añechados. Tú tanto que te quejas conmigo que yo que no sé qué. Los productos han caducado. Estás. Bien jodida. Del 2025, güey. Te pones a creer. Vean las pantominas que se están aventando estos. Haciendo TikToks de árabes. En vez de ponerse ayuda. Mientras que uno que se chingue haciendo la cena, ¿verdad? Quiero enseñarles cómo van a poner tapa por casa. Ven, 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 ven. Mira, ven, ven. Te voy a enseñar. O tú, amiga, grábanos. Cállese los ojos. Amaneció mulita. Amaneció mulita. Ríase, ríase, píxiple, vía cabrona. Ándale. Ya ves. No me faltaba que yo la mirara para que se ascibara. Cállese, cállese, cállese. Mira, mira. A ver. Chequen esto. Se pone una capa de pan. Y nada más que aquí va a estar turbia. Amiga, acércate. Le mocha. Alguien te quiere enviar un mensaje. No, no te mortifiquen por esas cosas, ahorita. Acércate para acá. Quien hace que no se vea tu rostro. Sí, sí, no, no. ¿Qué le hace? No importa. Aquí lo que importa es esto. Se pone el pan blanco y luego se baña con esta mezcla. ¿Dijiste cómo se hace la mezcla? Sí, amiga. Dije cada ingrediente. ¿Se mira bien ahí? Se mira del once. Ok, gracias. Miren, van a comenzar a impregnar el pan blanco con la mezcla que hicimos de atún. Y van a poner rebanadas de jamón. Esta ponga completa. ¿Por qué? Así, para que tenga como un sitio bien. Epa. Un cociente, ¿eh? Esa plebe, esa plebe. Anda enojado, anda más enojado. Un mocosillo. Qué falta de respeto. Si no, fueran por estos días y los días de paga. Los días que te pagan, pues andas contenta, mija, te andas riendo sola. Porque ya te pagaron la mensualidad, te dieron la cuota. No tengo que andar mal yo. Me ando entendiendo las cosas. Bueno, miren, después vamos a proceder a poner una capa de quesito amarillo. Y así vamos a seguir todo el procedimiento. Ahorita les voy a enseñar ya la otra capa. Es literalmente un sándwichón de atún. Por eso le dicen sándwichón de bebas. Es la segunda capa. Y ya luego con esto se lo vamos a poner así, ¿cómo se dice? Generoso. No sabemos si va a alcanzar porque también viene el Kevin. Yo creo que Kevin va a querer cenar algunos días. No sé por qué. Aquí están los frijolitos puercos de rechúpete. Esa receta de frijoles, chicos, los pueden encontrar en el canal de Carla Beltrán. Ey, ya llegó el personaje. ¡Cállate! La panocha dice. Huele rarito. Ya llegó el personaje. Huele a sudor. Dígale, dígale, dígale que sé por qué no. ¿Qué haces? ¿No ves los teléfonos, los teledores o qué? ¿Qué iba llegando? Huey, ¿por qué no me contestes bien? Me puede estar muriendo, me puede estar infartando. Y esa es la única persona que me alcanzó el dedo para picarme. Estás aquí en la casa, aquí me llega a llenar mi pollito. Dice, dice. Miren, así quedó el menjurje. Este es un invento que sabe tan bueno. Y más con los frijoles recién hechos por mi amiga Carla Beltrán. Allá está la otra persona. Acá está el otro personaje. Él comió... A él y a la niña Julia les hice albóndigas porque... Porque está mal dieta, pero... Está mal dieta. Yo comía las dos cuando se... Pero yo no estoy a dieta. ¿Chufle y albóndigas? ¿Qué? Pues esa combinación de otras sabe rico, ¿eh? Está comiendo la niña, se sufre. ¿Te gustó? No, la... Ayer me acosté con... ¿Y el sufle? Sí, también. Ayer me acosté con... Le traigo las pinturas para comenzar el reto. Este reto se viene para estas dos personas que se la pasan compitiendo el uno con el otro. Aquí se va a ver quién es más vergochas de los dos. Pero él ya lo ha hecho una vez esa madre y no nunca lo ha hecho un pecado. Pero estás viendo tutoriales, amor. No, ya lo ha hecho ya ver. Ah, ya sabes, como se pone el bien adelantadito que hay el más verga. Pero le traje algo a tu compañera, ¿no? No, ya, no. ¿Pero qué quiere decirle? Un chocito. Ya me lavé los dientes, pero sí me lo he hecho. Me lo he hecho, chula, me lo he hecho. Está bien. La neta, quiero grabar el video, pero el link no me deja hasta cuente y cuente chismes. Ya, en vez de estar tomando agua, tómale un listerine. Tómale un chochón porque tú contrincante. Le dejaste salida aquí. Choc, choc. Apesto esta mierda. Ay, que ya te fue, comimos lo mismo, ya sabrás. Y la mierda la traes en el culo de tanto pedo que te has tirado. Ay, carla Patricia, no mames. Son truquitos, vean los trucos de la carla. Vean los trucos de la carla. Dice que esto es lo máximo, meter el rímel en mi taza. Mira, quiero decir algo antes de empezar esto. ¿Cómo creen que yo voy a ganar? Y esto es bien carrilludo y ahorita va a empezar el pelito y me vale madre. Este es bien carrilludo que, ay, sí. La va a pintar con puro odio y yo con puro de esto que lo está calentando, güey. Tan pendejo, yo también uso el rímel en la baño María. Es la percha. Yo también uso ese rímel. Es la percha. La percha hace el maquillaje. ¿Sale? Sí. ¿Sale? Vale. Ok. No, mentira. O sea, ¿qué? Amor, ¿qué nos dijeron? A mí me dijeron fea y a ti te dijeron perdedor. No. Que ni con tu llor ni con nada. Exacto. Con este rímel en baño María. Exacto. Nuestro rímel en baño María. Nos pere la perriela. Ya, toma la listerine. Toma la listerine todo. Si digo algo de volante, póngale su cara de perrito puro. ¿Cómo hace? ¿Cómo hace? Ay, mira, mira, hazle. Hazle y vamos a sacar. Dale. Ay, güey. A ti nos hace la Carla cuando nos quiere manipular, cuando nos quiere chantajear, manipular. Oh, ¿qué? Cuando nos quiere chantajear, esa carita de volarse, la Carla dice, güey, porfa. Y ahí ve ahí que hay uno como pendejo. Ya vamos a comenzar el contrincante número uno. Por este lado tenemos a Eric Wilfredo Rocha Miranda. Por el otro lado tenemos a Kevin Arón Castro Cárdenas, mi marido. Por este lado mi mejor amiga. Que es mi, pues ahorita, tú y yo, amor, la pelea no es entre nosotras, ¿ok? Es entre estos dos. Porque, pues, se la pasan peleándose. Es más caro el estilo, a ver, que la de Jordés. Ey, vas a mencionar, por favor. No, no, amor, hay que ser parejos. Sácame otra cosa, sácame otra cosa, porque. Hay que ser parejos. ¿Qué cuesta más caro? No, pues, la de L'Oreal. Mi bebé estaba aquí, ¿no? Aquí en la... Ah, sí, le estás diciendo ahorita que yo ocupo, que me digan, pues, ¿dónde va cada cosa? Sí, amor, yo te voy a ir diciendo. ¿Eso? ¿Pues esto va aquí, no? Sí, es iluminador, ajá. ¿Está con chiquillos? A ver, a ver, define tú para qué crees que es caro. Ajá, porque... Este es la base, pues. ¿Ok? Ajá. ¡Oh, bravo! Ajá. Con ese va a ganar, este amigo. ¿Y el maquillaje, las tres letras, pues, si lo conoces? El MAC, pues. ¡Ay! Muy fácil. ¿Qué perro? Mi amor, ya anda de buenas. Ya no quiere que fue el chuchoño, pues. Ya que se va a ir, ya tenemos 14 horas juntos, hasta ahorita se puso de buenas. ¡Bravo! ¡Bravo! Este es para aquí, pues, aquí hay que... Ajá. Es para toda la cara, amor, esa. Esta, esta laña las muerde. Pues yo, la de la mía, no va a salir. Y pues este, este, pues, el... El rímel de 37 pesos. Finísimo. Este es el que yo tengo a Baño María. Este es un truco para toda la seguidora. Pónganlo así a Baño María y queda... No, no, no sirve eso. A la original, cala más. No, güey, neta, sí sirve. No, pero la Carla, porque tienes nueve meses que no lo cambias. ¿Cómo no va a tener grumos? ¿Qué se lo tiene el que se va a la secundaria entre el jumper? ¡Ay, este culero! Atrapado. No. Ya vamos a comenzar, ya vamos a comenzar. Amor, me lo robaron. Al final ustedes van a ser los que van a elegir quién va a ser el ganador. En los comentarios. En los comentarios. De estos dos hombres que la verdad es que compiten por todo, pero aquí se va a saber quién es el que tiene los huevos más grandes. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si ya la pintaste una vez, tú dijiste. No, pero para fregada no supe. Pero ya es la experiencia, pues no. Pero no supe, la verdad. Ella, yo tengo experiencia y la familia es mía. Lo vas a robar lo que yo me gané. Ella, ella tiene una canción a la botella. Ella, ella tiene una canción a la botella. Casi es un remy con guacamolazo. ¿Ahorita más de acá no? Sí, está. Ya, güey. Ahorita ustedes se odian. Ahorita ustedes no son primos, ¿eh? No, pero él sabe que ahorita... Ahorita se tiene que dar con todo. Y el que pierda... ¿Ah, que pierda? Sí, te va a chupar el culo de la cama. ¡Ay! Ya, amor, pues mira. Con este le vas a preparar la piel. ¡Ay, qué hermoso! ¿Cómo es? Te vas a echar en los dedos y me vas a... ¿Ya te lavas con las manos? Ya, de ahí. ¿Tú te vas a echar así y me vas a echar así? ¿Tú te vas a echar en los dedos? Sí. Di que me vas a preparar la piel contra esa. Comprame, amor. Comprame. Comprame. Estoy pre... Esa es la marca. Comprame, amor, prepara la piel. Y estás poniendo el culo para ir adrede, ¿no? ¿Cómo? ¿Por qué adrede? A las cosas vienen. Yo quiero apoyarte en todas las cosas vienen. Así es, amor. Es... Bueno. Haciendo lo que tú quieras. Y toda la cara, ¿no? Sí, pero o sea... Es que volteate para acá para que... Es que volteate para acá, 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 para que... Como si estuvieras utilizando crema, pues. No, mamis. O sea, el Luis Torres Beauty y tú eres... Es que maquilla a la... A la Galilea con gana. Y a la... ¡Ay, tú eres la Danila! No, mamis. Esa, tú no eres... O sea, yo te voy a buscar... No, mamis, es uno básico. ¿Más? Sí. Tú no preguntes. Voy a buscar a la... Yo topero. Fíjate cómo me está poniendo el Kevin el premio en honoris. No, y así no se pone. Se pone así cuando... Así es. ¿Quiere cada quien tiene su estrategia? ¿No qué? Vale. ¿Cómo no? Pues, mamá, pues algo más problemático. Contra la mamá. Mira, yo estoy callando así cuando estoy diciendo nada. Bueno, ahora... Vas a poner. Hidratante. ¿Y así que esto? Sí, es un hidratante. Sí, es un hidratante. ¿Vos ponerme? Ya que marca... Truly Made. No. Oh, L.A. Los Ángeles color. L.A. dice... Hura ganas que te voy de para allá. Dale. Ese sí es corriente, todo el mundo, la verdad. ¿Este? Sí, me costó 180 pesos. ¿Y la de esta? No, es el único que traigo, sí, con la espuma. No me eches mucho. ¿Este tiene toda la cara? Sí. Nomás no me vas a echar... Tienes, me voy a hinchar la piel, Carla, María. Un malaco. Como vosotros me dios en un... ¿Quieres competir contra las otras? Pobre este... R.B. Y es que me la va a poner la piel. Ahora, hey, aquí... Esto es bien culera. Aquí vamos a hacer un... Así no, vamos a ver ya no discutiremos. En nada vamos a discutir. Y, Jirik, di a la cámara qué... No, ajala. ¿Qué paso estás haciendo, güey? No, pues ya le gateé, ya le puse el... Ya le puse el primer, después le puse la crema hidratante. Le voy a poner la crema del contorno de ojos. Wow. Vamos a proseguir a poner la base. Porque el gate ya está carrando. Chinga, María, imagina lo que sea, al menos un día maquillando. Por tanto. Por tanto. A ti, tú no te vuelves a para allá, que no vean que te están vendiendo. No, les hemos olvidado. Está bien mojada la alfuga. Ah, sí, déjame todo. Está bien. ¿El de este? ¿Del termo para allá? Sí, por ejemplo, ahí hay que se fundó menos de ustedes. ¿Eh? ¿Cuál es este? Porque me están agarrando la herramienta de trabajo. No, no. ¿Cómo le voy a poner la base a esta? Yo sé, ver... Castell Beauty. Uy, que de calidad de vida. Eh, eh, monté el billete ahí que dale. Pues sí. No, o sea, a mí me dicen que yo me voy a hacer billones pintando. Uy, te coloreo hasta una estrella. Güey, a los maquillistas les va muy bien. Cuidado, el piezo de la fiesta, vea. Sí. El Luis Torres. Ah, sí, es una pieza muy buena. Una pieza monada. Ay, me siento tan relajada. Yo también. ¿Cómo que necesitaba esto? Fíjate. Fíjate. Qué mamada que le sigo. Ya quiero que se afinde ese mano. Para que me vuelvas a maquillar. Para que nos maquille los plebes. ¿Qué era, qué era? Hasta yo te diga algo. El fondo. Sabes, aquí le tengo un chingo de miedo y a la ceja. Ay, yo a la enchinadora. A mí la ceja me vale eso de enchinador. ¿No pasa que se te ha pegado de lobo? No, hasta yo le pongo. Ya se ha pegado el agua. Mi hija, pues sí parece que andas cruda, no has dejado el termo. Ah, no, tiene mucha sed. No llega el agua. Se me que en vez de relajarme, me la voy a ver más chido el cuello de mañana que me levanta. Que ahí me tiene como esos monitos que tiene la cabeza cabezona. No, no, no. No manches. No he echado rubores de tu rubor. No, no he echado. Pero tú agarras tus pasos, yo te traigo los míos. Cada quien trae su business. Pero tú dejes de preocuparte. Mira, ojalá, te voy a decir algo. ¿Qué? Ojalá me ganes en esto, porque el día de los ricolines, qué chingas te pegué. Fe, yo ahorita te la pego con mayor razón. Ay, por favor. En ese entonces tú haces ejercicio, yo no. Yo te llevo a dar. Hombre, no. Te no quedo. Vamos a ver, te no quedo. Vamos a ver. Ya vamos a hacer la parte dos del rally, ¿no? Ya me voy a organizar para hacer la segunda parte del rally. Que va a ser así, pues. Así. Como tú quieras. Pongan ahí en los comentarios qué tipo de retos quisieran que pusiera en la parte número dos del rally para volverlo a hacer. Yo creo que los mismos concursantes de la vez pasada. Va a ser que van a ser más cochino. Con el lodo y la verde. Sí, o sea, que estén más extremos, pues. Pero la neta, nosotros parecía que no estaban cansados y estaban de la mierda. No, 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 no. Al perro blanquito ese que tiene una cejota. Es que, ¿cómo le podría hacer para que no agarre? Es que la ceja se está abierta. ¿Aquí dijiste aquí? Sí, puede ser. Podría ser con este o con eso. ¿Volta? Eso es lo más antiprofesional que pudiste haber hecho, Mayra. No, yo te estoy ayudando por si alguna vez, ¿qué tal que te caiga en una tienda aquí? Y mira, ¿cómo te va? No, pido, yo... Por eso te va, ¿cómo te va? Y eso es lo difícil, fíjate. La ceja. Difícil. Y la boca, güey. Sí, sí, sí. No, la boca como queda, y la boca yo se le hace bien, pero la ceja nunca podría. ¿Tú quieres hacer el culo de una voz así? No. Es el otro con tu piel. ¿Es tu mamá rellenar el pelo o qué? Sí. Hacer formas. Tú vas a pintar, vas a maquillar una ceja. Tú dame la ceja como tú quisieras que yo haya tu vida, pero no diseñó la problemática. No, pues que no va a ver nada, ¿cómo queda? Es la pena, ¿verdad? Cada quien subiste. No, güey, ¿cuál es pura verga? Ya, amor, tranquilo. Pues sí, pero... ¿Tú por qué no tienes el espejo en el peinete? Es una competencia de cura. Pues sí, es que ya, la verdad, que... No, no nos vamos a ir a ningún curso internacional. No, el chiste es que se vean al último día que terminemos. Sí, es cierto, la verdad, que... Ah, como que veis, y la verdad. ¿Y otros con ustedes también? Ya, amor. Ay, qué bonito. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Está muy bien. Es que es porque es un más fácil Así con coraje Él sabe que me da pena ¿Cuándo me ganaron algo? Si nomás me ha ganado en el real y de ahí para adelante ¡Te está echando saliva! Te está echando saliva, ¿tú crees? ¿Te contesto o qué? Yo no te he echando saliva, yo no he echando saliva ¿Te contesto? Sí, yo no he echando saliva ¿Y? ¿Por qué está echando saliva? No, 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 no Pero porque está echando saliva, güey Bueno, ¿con qué quiere que me limpie? ¿Qué, verga? Pues con toallita, algo ¿Una tarjetita o algo? Un pli-tasco precioso Cuéntale, amor Cuéntale, que en el primer jugo no ha echado algo afuera Güey, cuando el Kevin y yo comenzamos a ser novios Me invitaba a sus partidos de show Ya Ya Ok Viste que comenzaron riéndose y así jugando Y ahorita están bien metidos en el papel Están bien compitiendo con todas sus ganas Bueno Y dando lo mejor en uno del otro De sí mismo ¿Y ahora en el jugo me tiene que ganar este? ¿Sientes que te va a ganar o no? No ¿Por qué te va a vivir a la cadena? ¿Qué alegre? ¿No le pensé te da igual? Pues a lo que yo veo, sí me gusta también como que está de amor La verdad ¿Qué le dices? Siempre tienes las palabras correctas Si sabes que tu papá cambió de profesión, ya no es youtuber Ahora es maquillista ¿Sí sabes? ¿Sí sabes? Que es naturalista Sacarle todo como para 15 años Mira Son dos maquillajes muy distintos Yo siento que me quedó bien De impacto Pues te quedó muy bonita la perfilación de la nariz ¿Eh? Pues pasa, amigo A ver Que neta, que un chico es ese Yo también siento mucho el cerebro A ver Ya vas a comer Pues yo siento que quedó bonita Y que la nariz La nariz quedó muy bonita Y le quedó bien bonita mi piel No, neta, neta Me estoy riendo de mis hijos Mi Dios mío, me estoy riendo las cejas O sea No, que significa que tienes ¿Por qué íbamos a hacer eso? No, pero para hacer maquillaje hecho por hombres Ajá Tráelo, tráelo Trae el teléfono y acércalo Trae el teléfono y acércalo Volte para acá Eso, ya lo tienes, chiqui Ya lo tienes, ya lo tienes Ya lo tienes No lo sueltes Qué poquito mona Amor, pero abre mi los ojos ¿Por qué no? Le dejaste la ceja como el atabulfo ¿Quién es el atabulfo? Mira El de Tú, güeren Búscala Que la gente vaya y comente Que la gente A mí me gustó mucho Cómo me dejó Y cómo me dejó la nariz La nariz me encantó Y también la de aquí Esa mamadita que te puse aquí Y de mí que te canto Que la gente vaya y comente Eh, los labios sí o no Qué bonita se los dejé Los hijos de la carlita No te quieren Sí, pero Sí van a votar por mí Van a votar por mí Y yo voy a ganar Así que vayan Voten por mí Obviamente van a votar por mí Y el maquillaje Que yo hice Habla por sí solo La verdad Yo quiero que voten por el Eri Porque yo siento Que me maquillo más bonito Y me veo más bonita Yo plaga Pura hipocresía Así que voten por nosotros Yo quiero que voten por el Kevin Porque quiero que él se sienta feliz Que se sienta seguro Y que si él en un futuro Quiere estudiar algo más Aparte de ser youtuber Y de ser también Que eres abogado Ingeniero Y que licenciado Gimnasta Quiero que él se sienta seguro De abrir sus alas En un negocio Y volar Que salga de ese capullo Sí, o sea Que salga de su capullo Mi pequeño gusano ¿A ti te gustó el maquillaje Que le hizo tu papá a tu mamá? Ya Ya Hija La neta ve Cuando te des cuenta Que yo van ahí en los comentarios No quiero que sea de pretextos No Estuvo más bonito el mío Y la verga La gente va a elegir La neta la gente sabe Y se va a dar cuenta Y es muy Es muy obvia La respuesta Y si votan por el Kevin Está bien Me voy gustoso De que le gané Una vez más La Carla piensa Que se mira en la cámara Se ve en la frente No más O sea Esto es gustoso De que le gané Una vez más Y que lo derrote No, es que me voy gustoso Porque sé que te gané Ve esto A ve esto Dime mierda Oye Me escupes O sea Ve esto A ve esto Oye Ya no va porque le puse Un brillo Verguera Y que son míos Amor Los brillos son míos A esto Es mucha gracia Tú y yo somos mejores amigas No pasa nada Ya, yo somos bonitos Pero hoy sí se lució Él es la amiga La verdad Yo parezco calamardo guapo Es que tú tienes el tono Por eso te miras bonita Pero si no tuvieras el tono Te miras así Feita Así fuera morena Oye No, no, no No me entendí Oye Si es de todo Porque 3 es un pinche Brillo Verguero ¿Qué pasó, princesa? Princesa Ya me voy Traes todas las extremidades De tu cuerpo Bien sueltas Mami, ¿cómo me miro yo? ¿Cómo me miro? Tres más fuga Que una cámara vieja Y porque fugaz de cámara Me gustó Bye chicos Los amamos mucho Muchas gracias por haber visto Esta competencia Esta sana y preciosa competencia Digan adiós y que los quieren mucho Adiós Bye, love you Adiós 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 Quieres ganarte la gente ahora Adiós Es que le digo El Eric Él se fue que Porque yo tengo más seguidores Pero al Eric Los seguidores de la Carla No lo quieren ¿Cómo me van a votar por él? Y aparte yo tengo mis seguidores Yo tengo mis seguidores también Sí, pero los seguidores de la Carla Que son padres No te quieren Adiós Adiós Mis seguidores de la espalda